¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Eber. ¡Hola amigos! ¿Qué tal? Yo soy Eli. Si se pregunta por qué estamos haciendo las grabaciones de esta forma es porque mi mamá no pudo venir este fin de semana y tuvimos que hacer las grabaciones por separado. Así es, aquí estamos transmitiendo desde otra ciudad. Como todos sabemos, mañana es Halloween y quisimos hacer un video con los mejores disfraces que puedan utilizar. Estos disfraces son los que nosotros consideramos son los mejores y espero que les sirvan estos tips para este Halloween. Amigos, explicando un poco el video, hicimos varias categorías de los disfraces que podían utilizar, que van desde animes hasta gamers hasta los clásicos de terror que todos conocemos. Así que sin más por agregar, empecemos este video. Empecemos con el primer disfraz que es algo muy bonito y algo muy bien hecho, que es esta chava que está transformada en Super Saiyan Fase 3 y que la verdad le quedó bastante bien. Así como tenemos cosas bonitas, también tenemos cosas espantosas. Aquí tenemos este individuo vestido como el gran Saiyaman, que la verdad no vale la pena ni el esfuerzo. Aquí tenemos otros dos buenos disfraces que la verdad quedaron bastante bien, que uno es el de Freezer y otro es el Naruto. Excelentes disfraces, así que son muy buenas opciones para este Halloween. Ahora que si se te hizo tarde y todavía tienes que pasar por tu lado y a su casa, mejor ponte dos plantas de ping pong en los hombros y una cartolina más cortada y listo. Ya tienes un buen disfraz para este Halloween. Continuamos con la siguiente categoría que es videojuegos. Iniciamos con este buen disfraz de una persona que se desfrazó de soldado de Halo, que la verdad le quedó bastante bien. Es muy buena opción para este Halloween. Así es, y por cada cosa buena existe una cosa mala. Aquí podemos ver a este Sonic que se comió muchas donas creyendo que eran aros, pensando que iba a ganar muchos puntos. Y también tenemos nuestro equipo favorito de Smash. Después de muchas batallas. Aquí tenemos el disfraz de Mario iniciando su aventura. Y después de 15 años de que Mario estuvo los que nos da el proceso. Continúo con nuestra siguiente categoría que es Superhéroes. Que esta categoría se ha puesto muy de moda después de todas las películas que hemos visto en los últimos años. Y vivo ejemplo con estos disfraces ya que tenemos a Wolverine Origenes, Wolverine Inmortal y Logan en sus últimos años de vida. Y aquí tenemos este muy buen disfraz de esta chava, que la verdad le quedó muy bien el disfraz. Délo aquí, ¿o tú qué piensas, Eli? Ah, no, sí, claro. Lo bonito es lo bonito. Y hablando de buenos disfraces, aquí tenemos a este Spider-Man que la verdad el disfraz le quedó muy bien. Y este otro Spidey gastándose el cheque de la prensión. Y amigos, recuerden que esto es solo un disfraz, así que no traten de hacer nada de esto. Y ya para terminar esta categoría, tenemos este último disfraz de Flash, que la verdad le quedó muy bien a esta persona. Y este otro Flash corriendo a Burger King antes de que lo cierre. Nadie es más rápido que Flash. ¡No, maldición! Uno de mis archienemigos me puso una trampa. Y la siguiente categoría es caricaturas y series. Aquí tenemos el primer individuo vestido de Randy, con los testículos mutados. Amigos, dentro de esta categoría pusimos una subcategoría que es de Disney y Pixar. Y aquí hay una gran gama de disfraces que pueden utilizar, como es Monsters Ring, Frozen, Toy Story, Los Increíbles e Intensamente. Ahora, que si quieren algo más clásico y mucho mejor, aquí están Alvin y las Ardillas. ¿Qué demonios es esto? Melvin y las Ardillas. Parte de la invasión de los roedores de los sesentas. ¡Melvin! Claro que sí. Y hablando de clásicos, no hay mejor clásico que la pandilla de Misterio a la orden. ¡Cuidado! ¿Dónde está? Ahora, que si el problema es el presupuesto, aquí tenemos un disfraz al alcance de todos. ¡No! ¡Muy bien disfraz! Pero para cerrar, con broche de esta categoría tenemos al clásico de clásico de clásicos, damas y caballeros, Alf. ¿Quién no puede recordar, Alf? Que estuvo en revistas, posters y hasta en fichas. ¡Tengo unas fichas super! ¡De Alf! ¿Te acuerdas de Alf? ¡Volvió! ¡En forma de fichas! Continuamos con la siguiente categoría que es Monstruos y Villanos. ¿Y qué mejores monstruos que los clásicos de Alien y Depredador? ¿Y qué mejor villano que Harley Quinn? Y Harley Quinn, después del divorcio. Y terminamos esta categoría con uno de los villanos favoritos, mis villanos favoritos de todos los tiempos que es El Guasón. Solo por favor, asegúrese de no espantar a nadie. Nuestra penúltima categoría es Clásicos de Horror. Aquí en nuestro primer clásico tenemos a Eso, ya sea en su versión clásica o en su versión renovada. Cualquiera de los dos será una muy buena elección. Y continuando con estos clásicos de terror tenemos a Jason Borges y Michael Myers, que la verdad son muy buena opción para este Halloween. Y para terminar con estos clásicos de horror tenemos a Freddy, que sin duda alguna será un disfraz que causará bastante miedo. Y terminamos con el buen Chucky, que si se vestirán de él, por favor asegúrese de vestir solamente a los niños. Porque los disfraces de adultos se ven bastante asquerosos. Amigos, y para cerrar con la última categoría tenemos a Clásicos de Terror de todos los tiempos. Que la verdad ninguno de estos disfraces necesita presentación, ya que cualquier disfraz que elijan será una muy buena elección. Amigos, y si se van a vestir a Drácula, solo asegúrense de chupar sangre y no de succeder alguna otra cosa. ¿Verdad güey? ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Bueno amigos, esperamos que les haya gustado este video. Y sin duda alguna no nos faltarán opciones de disfraces para este Halloween. Así que pasenla bien. No tomen demasiado. Y feliz Halloween. Y feliz Halloween. ¡Feliz Halloween!